ahora vamos a navegar a nuestro google drive a través de nuestro correo en el menú de aplicaciones voy a seleccionar google drive y nos va a dirigir a mi carpeta de google drive google drive es un espacio con 15 gigas de disponible para yo poder subir mis archivos o documentos que tenga compartidos google drive tiene ciertas aplicaciones las cuales podemos utilizar y vamos a ver durante el curso que son documentos de hojas de texto hojas de cálculo presentaciones formularios y otras aplicaciones que podemos conectar a nuestro google drive a nuestro google drive podemos agregar contenido tomándolo desde nuestro desde nuestra computadora y lanzándolo y ese contenido se va a cargar y luego yo podría una vez que este contenido esté arriba compartirlo con alguna otra persona por acá se acaba de cargar un archivo pdf podría darle clic derecho obtener enlace para compartir y en este caso estaría copiando un enlace para que esta persona pueda descargar este archivo pdf podría con otros tipos de archivos que son editables por ejemplo un documento de hoja de cálculo el cual es análogo a un excel darle clic derecho compartir y copiar un enlace pero esta vez darle opciones para no sólo que pueda ver el archivo sino que también pueda editarlo o comentarlo en este caso podría trabajar en conjunto con esta persona a la vez para trabajar en este archivo podemos hacer otras cuestiones como crear carpetas o subir carpetas al crear una carpeta le doy un nombre y dentro de esa carpeta podría por ejemplo agregar diferentes archivos que tenga acá para organizar mi espacio